¿Cómo fuiste? ¿Qué vos fuiste? ¿A la escuela no? ¿A la escuela no? Los Chacales de Freire versus las Águilas de General Deisa arrancó este partido de domingo con el público, la familia, los amigos. Los Chacales de Freire versus las Islas de General Dehesa y está entonces el partido que comenzó hoy domingo. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo, curino! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Li, muchachos! ¡Li! ¡México! ¡Li, me, me, me! ¡Li, me, me, me! ¡Vamos, reformamos! ¡Li, derecho! ¡Li, martial! ¡Li, papi, me, me! ¡Ah, el señor! ¡Li! ¡ice, el señor! ¡Li! ¡Li, macho! ¡Li, macho! ¡Li! 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 las águilas versus los chacales de Freire ahí tenemos el vecino Cano ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Casi, casi que los chacales hacen el gol En el terreno de las águilas ¡Vamos! 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 Número 1 ¡Gracias! 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 Hay chance de las águilas ahora Están cerca de acá Vamos las águilas entonces Hay más chance de que se pueda llegar a... A ver... El gol... established ¡Todo el intoleri y no soy! ¡Todo el dev частo! ¡Todo el tramo! ¡Gracias! 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 Bienikutu Solo 喜歡 y esto es como un tonal bien y esto es como un gran En el alma, en el cartón como se llama la caneta, pero yo estoy en el baile. Gracias por ver el video. Ahí está Freire intentando hacer el gol a las Águilas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Freire versus Las Aguilas Hoy domingo entonces Estamos llevando tele las imágenes a través de Radio 213.5 Freire Precisamente Los Chacales Versus Las Aguilas Rugby Club de General Dehesa Estamos casi en el terreno De Las Aguilas Y Freire intenta Hacer su gol Busca el gol Freire Busca su primer gol Excelente defensa ahí De Las Aguilas Excelente A través de Radio 213.5 Hoy Los Chacales De Freire Versus Las Aguilas De General Dehesa A través de Radio 213.5 Las Aguilas Las Aguilas ... No, no, no. ¡Vale, vale, vale! Bien, se le quitó las aiglas, bien. Fraile también tiene excelente defensa. Excelentes jugadas también. Son bastante rápidos, eh. Bueno, estamos comentando un poco ahí desde la... Desde la ignorancia y desde lo que vemos, ¿no? Fraile versus... Las aiglas de generales. Ahí estamos, eh. ¡Leo! Escuchame, Leo. Muere con vos, pero no estamos la vieja. Muere con vos. ¿Me escuchaste? ¡Suscríbete, hermano! ¡Suscríbete, hermano! ¡Suscríbete, hermano! ¡Uno cada uno! Abajo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El Domingo City de Octubre Las Águilas Club versus los Chacales de Freire Las imágenes en un domingo bastante caluroso Bueno, con la familia también que ha venido a alentar a sus jugadores Estamos casi en terreno de Las Águilas Y Freire busca hacer su gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agua! ¡Agua! Gracias. Ahí patea el pelado Zaret entonces ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanten la cabeza! Arriba, arriba, arriba!! Bien chico, ahora si ¡Dale! ¡Aguien! ¡Puera, fuera! ¡Vale, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el truco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, tío, bien, tío! ¡Bien! Adrian. Vamos, no, el otro. Ahí. Me dio primero y arma tu cuerpo de remedio. Dale. ¡Bien, Mario! ¡Bien, tío! ¡Vamos chicos! ¡Contáñense con Nacho! ¡Vamos chicos! ¡Vamos!